¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo gameplay en el canal. El día de hoy estamos probando la beta de Destiny 2, moviendo el cuerpo con todo el ritmo del mundo. El juego sale oficialmente el día 6 de septiembre para consolas. ¿El día 6? No me acuerdo si el 6 o el 8. El asunto aquí es que para PC sale un mes después, o sea, se hace hasta octubre. Y yo lo tengo para PC, así que nos vamos a tener que esperar un mes, todavía poco más de un mes, antes de poderlo ver por el canal. Pero bueno, por lo pronto, estamos probando la beta a ver qué tal resulta esto. Hay un detalle aquí y es que no sé si se están viendo los FPS. Creo que sí y no deberían, ¿eh? Creo que sí. Bueno, si están viendo los FPS, perdón por eso. ¡Perdón por eso! No deberían estarse viendo. Pero si se ven, ya ni modo, ya ni modo. Creo que no, ¿eh? Creo que no se ven. Hola. ¿Tú eres bueno? ¡Ey, ey, ey! ¡Suéltalo, suéltalo al chaparque! ¡Uy! Se lo botanearon a ese pobre robot. ¡Se lo botanearon! ¡Granada! ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Bomba de energía! ¿Eh? ¿Qué tal? ¡Lanzo soles! ¡Lanzo soles! Por eso me gusta el hechicero. Ok, no sé exactamente qué dijo, pero lo dijo desesperado, así que tal vez me están diciendo, ¡córrele que nos matan! Ok, yo te espero. ¡Órale, míralo! ¡Qué bárbaro, amigo! ¡Eres tremendo! ¡Qué bárbaro! Me pregunto si habrá cosas por ahí tiradas. Creo que no, ¿eh? Esto es la beta. Es la beta y además de ser la beta, es como que la primera misión de la historia. Así que dudo mucho que haya algo. Gracias. Me dio chance de entrar a su armería. ¿Para qué? ¿Para agarrar armas? ¿Munición? No, pues creo que armas. Y creo que todas son iguales, así que da igual cuál agarre. ¡Sí! ¡Todos son iguales! Dice, adquiriste una nueva arma. Y si me voy para acá, y me voy para acá, 200 de ataque, 200 de ataque. ¡Uh! A ver, esta tiene impacto... ¡Ah, me gusta esta! Me voy a llevar esta, creo que es una pistola, ¿eh? Creo que es una pistola, pero me la voy a llevar. De esto, me llevo esta. Me gusta más, tiene más daño. Y utilizo un tipo de energía diferente. Y de esto, creo que me voy a llevar esta. Bien. A ver, vamos a calar... Esto es una pistola. A ver, ¿qué tal me va con la pistola? Quiero calarla. ¡Pum! Creo que esta mata de un disparo, ¿eh? ¿Quién sabe? Ahorita la probamos, pero creo que mata de un solo disparo. En el Destiny 1, mataba de un disparo aquí. Yo creo que también... ¡Eh! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Pelas! No, pues, no mata de un disparo, pero sí que les va con buen cacho. ¡Tómela! ¡Tómela! Dos balazos y quedó listo. Bien, me gusta. Me gusta el arma. A ver, la otra. ¿Esta qué hará? ¿Es como una ametralladora? Creo que es como un cañón de pulsos de energía. Es como un cañón de pulsos de energía y como ametralladora a la vez. Un fusil automático de pulsos. O sea, de energía. Algo está diciendo la señorita en la radio. No sé qué dice. Tal vez dice... A ver, ese que está ahí, que se largue. Estamos en zona peligrosa. Pero yo... Yo soy uno de esos que les vale un comino lo que... Vengo de aquí, ¿no? Entonces, ¿para dónde voy? Es para acá. Luego para acá. Luego para acá, ¿no? O esta puerta se abre. ¡Ah, caray! No, es para arriba. Sí tiene que ser para arriba. Pero tengo que volar. ¡Eso! Bien. Tengo... Para eso tengo mi jetpack. Para eso tengo mi jetpack para llegar a zonas elevadas. Quiero probar esta arma. Que salga alguien, por favor. ¿Alguien? ¿Quién sea? ¡Ese! ¡Ese lo dije! Era como un cañón de pulsos, pero yo sí veo que dispara munición normal. Yo pensé que disparaba pulsos como energía, pero... Pero no. Al parecer es energía cualquiera. ¡Uy, qué hubo! ¡Ese señor! ¡Ese señor se ve fuerte! Ok, yo me voy a poner aquí. ¿Este escudo? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué? Se bajó. ¡Ah, qué cobarde! ¡Qué cobarde, señor, eh! ¡Qué cobarde me salió usted! Apenas que lo iba a masacrar. Pistola. ¡Ay! Se me puso a cubierto. Ni modo. Me saldré del escudo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Lo saco yo! Ya se escondió y de ahí no lo voy a sacar. Y lo peor de esto es que su cañón ese sí va con buen de vida. Estos que tienen escudo siempre suelen ser los más rotos de todos. Pero a mí me vienes a hacer los mandados, grandote. ¡Uy! ¡Pistola! ¡Pistola! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Faltan más! ¡Faltan más! ¡Regresa, regresa, regresa, regresa! ¡Regresa y deslízate! ¡Uah! Con todo un cambio. ¡Eh! ¿Qué hubo? ¡Eh! ¡Eso explota! ¡Uh! Bueno, pensé que haría una explosión más grande, pero no. Todo salió bien. Todo salió bien. Todo salió de rechupar. ¡Fueran todos! ¡Eso! ¡Supercargada! ¡Uy! ¡La supercargada! Yo quiero probar la supercargada, pero esa la tenemos que guardar para cuando salga un enemigo que en serio esté pesado. Un enemigo que en verdad esté... ¡Híjole! ¡Y salió otro de estos! Bueno, me voy a deshacer de este de aquí. O del grandote primero, no sé. A ver, de primero de este. ¡Ya! Bueno. ¿Eso? Algo soltó. Soltó algo grande. Es como munición especial, creo. Es munición para la tercera arma. A ver, vamos a sacar la tercera arma. No la he calado. Ponte ahí. ¡Eso! Justo ahí te ocupaba. ¡Ja, ja! ¡Bien! Me gustó la tercera arma. Lo maté de un solo disparo, ¿eh? Por eso debes estar probando todas las armas que tienes. Una para cada situación. Te dan una para cada situación. Ahí ya lo veo. Pelas. La cabeza. Y pelas. Donde sea. Se muere. Ya no quedó nadie, ¿no? No, en el radar ya no aparecen puntos rojos, así que... Podemos seguir avanzando, tranquilos. ¡Yeah! El multijugador de este juego de Destiny es muy bueno, ¿eh? También. Lo único que no me gusta es que chequen. Tengo aquí la sensibilidad. La sensibilidad del control la tengo al máximo. Y aún así la siento como que muy lenta. Yo estoy jugando con el control a pesar de jugar en PC. Yo siempre juego con el control. Pero hay juegos que tienen la sensibilidad más rápida. Y este aún con tenerla al máximo la siento muy, muy lenta. Eso no me termina de agradar del todo. Espero que lo arreglen. Espero. Espero que lo vayan a arreglar. Siento que aquí voy a utilizar la supercargada, ¿eh? Sí. Sí, lo presiento. Muere. 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 Me encanta la pistola. Me encanta la pistola. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Tengo granada, ¿eh? Tengo granada. Ahí va. Eso. Bola de energía. Ya sé que no es granada, pero le digo granada. ¿Por qué? No más. No más porque sí. Me gusta decirle granada. Muere. 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 No tiene mucho alcance el arma. Uy. Uy. En cuanto a lo demás es buena. Pero no tiene mucho alcance. Oye, pero también al grandote se lo echa como si nada, ¿eh? Eso. Me echó el grandote con la pura... Con la pura pistola. Eh, eh, eh. Munición, 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 munición. Munición. Bien. Bien. Señor Sote. Señor Sote. Señor Sote. Mueres. Mueres. Y... Adiós. Me largo. Para acá arriba. Si estoy en la parte de arriba, creo que tengo una mejor visión de los enemigos que aparezcan. No. Y creo que ya fueron todos. Swift Strike. ¿Qué es eso de Swift Strike? ¿Será que ya terminé, no? La misión. No. Presiento que todavía no termino. Y que tengo que subir por allá. Vamos. Jetpack. Tú puedes. Eso. Qué despacito subo. No sé qué dijeron. Me dijeron algo de Zabala y Zabala, según yo, es el titán. El consejo. Es el titán del consejo. El jefe de los titanes. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Dejen a mis amigos. Ese es Zabala, creo. No. Se llama Neo. ¿Será otra persona conectada? Creo que sí. Creo que ese tal Neo es otra persona que está conectada aquí en el online. No estoy seguro. Creo que no. Creo que no. Él es el hechicero que me ayudó hace rato. No, sí. Empiezo a sospechar que es un jugador. Estoy tratando de descifrar si eso no es. Y creo que sí. Ah, mira. Él ya está usando su supercargada. Yo la voy a guardar para cuando haya una oleada más grande. Mira, esta titán. Él es Zabala, creo. Creo. Pues vamos a darles uno a ellos. Sí que está ahí. Está bien loco, eh. Dándoles a todos como si nada. Bien, bien, bien. Revivir a Neo. Se lo torcieron. Por andar ahí de valiente. Pues de aquí está para ponerse a cubierto, hombre Neo. ¿Para qué te vas para allá? Sí es un jugador. Definitivamente es un jugador online. Qué bueno. Qué buena onda, eh. Que estás haciendo las misiones y de repente te topas con gente conectada. Y toda la cosa. Bien. Muerte. 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 Portador de muerte, eh. Epsilon, el portador de muerte. Tú calladito te ves más bonito. Calladito, mono. Mira, ya revivió. ¿Qué onda, mi Neo? No te me mueras. Aquí viene otro. Aquí viene otro. Tengo que llegar aquí. Aquí. Y quedarme en este lugar. ¿Por qué? Porque van a dispararnos, creo. Sí, miren. ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo? Por un momento me alcanzaron a dar, eh. Por un momento me alcanzaron a dar. ¡Muere! Ya se lo echaron a Neotas. Le cayó una nave en la cabezota. ¿Qué pasó, mi Neo? No te me mueras tan fácil. Bien, muérete. 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 Vamos a cambiar de arma. Vamos a cambiar de arma. Vamos a cambiar de arma. Muérete ya. Eso. Eso. Me gusta esta, eh. Me gusta esta. Ya revivió otra vez. Por enésima vez, Neo está en la casa. Muera. Muera. Yeah. Me gustan las armas de Destiny 2, eh. Porque el arma secundaria también es fusil. Alguien lo está disparando. Es este. Es este el que se quiere pasar de listón. En el Destiny 1. ¿Qué? Granada. Oh, qué cerca. En el Destiny 1, normalmente el arma secundaria era un tipo escopeta o rifle. Y aquí no. Aquí tu arma secundaria puede ser otra, otra ametrallada, otro fusil de automático. Eso está muy bien. Eso está muy bien porque yo casi no utilizo las escopetas ni nada de eso. Solamente en ocasiones muy aisladas. Suelo utilizarlo. Así que, pues qué bueno. Qué bueno que se pueden llevar dos fusiles automáticos. Y otra bola. Ok. Me dicen que tengo que ir para allá. Que tengo que ir para allá. Voy, voy, voy. Espérenme, espérenme, espérenme que me disparan. Espérenme que me disparan. Espérenme que me disparan. ¿Quién, quién? ¿Quién dijo yo? ¿Nadie? Mira, ya llegó otro por allá. Uno que todavía no cumple su objetivo. O sea que en esa zona siempre van a estar cayendo naves y tienes que estar matando a esos tipos hasta que llegues a cierto... Véjáselo, parciero. También lo ha de ver planchado una nave, ¿no? Le cayó una nave en la cabeza. ¡Uh! ¡Oh! ¡Señora, Ikora! ¿Qué anda haciendo por acá y tan violenta? Ok. Dice que no tiene misericordia. Que no hay ni una pizca de misericordia en ella. ¡Ey! Casi me caí en la cholla esta mendiga nave. ¿Muertos? ¿Muertos? ¿Todos? Gracias. No me pegas, no me pegas. ¡Uh! Antes de que puedan hacer cualquier cosa, me los tuerzo. ¿Qué hubo, eh? ¿Qué hubo? No se metan. No se metan. No se metan. A ver, vamos a sacar esta cosa. Que es como un escudo, creo. Lo que había querido estado probar. Sí, mira. Me golpean. Pero para poderme hacer algo de daño, primero tienen que acabar con el escudo. Oye, esto está rotísimo, ¿eh? Esto está rotísimo. Esto en el multiplayer ha de estar rotísimo. Eh, definitivamente. Voy a tratar de probar todas las razas. El titán también. Y el... Y el cazador. A ver, ¿cuál es la que mejor me acomoda? Pero por ahora, la de... La de hechicero me está gustando, ¿eh? A ver, vamos a sacarla supercargada. No la he sacado. Vamos a sacarla. Mira, mira. Un espadazo, ¿eh? Un espadazo. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ya se acabó. Ni Pepe. Ni Pepe. Dura muy poquito. Muerto. Muerto. Ahí hay otro de lanzallamas. El de lanzallamas es el que podría hacerme la de Ticoli. Ni siquiera se las lancé bien. Bueno, por lo menos le di a uno. Ella, ya hay uno más pesado. Hijo, le hubiera guardado la supercargada para ese. Qué mal, qué mal. Tenía que haber guardado la supercargada para ese mono de ahí. Ese. Ese. Es que sus mendigos cañonzotos, vean lo que baja. Vamos, vamos, vamos. Uno de estos. No le di. Y ya no tengo munición de esta cosa, creo. No, sí tengo. No, ya no tengo. ¡Ya se me acabó! ¡Vámonos! ¡Retirada! ¡Retirada estratégica! Una retirada estratégica de Epsilon. Bien. Se le... ¿Ya? ¿Se le acabó con un pistolazo? ¡Bientos! ¿Y ahora? ¡Eh! ¡Terminé! No me digan que ya se acabó la beta. Por favor. Yo pensaba... Que la beta iba a ser multijugador. Iba a ser nada más el multijugador. Pero al parecer es la historia. No me digan, yo... ¡Ay! ¡Suscríbete! Vámonos delffentlicho. Me habló a mí, ¿no? Ese guardián al que se refería era yo O sea que ahora voy a entrar a esa nave O qué onda Parece que me toca estar en la nave Ah, malditos anjudos, me están molestando Y no entiendo De aquí lanzan los monitos, mira De aquí salen las naves esas con forma de bola De bola de papel Míralo, ahí va una Ahí va una La recargan y luego la disparan Y planchan a Neo Una y otra vez lo van a seguir planchando Una y otra vez Ok, entonces yo tengo que entrar por aquí Por aquí ¡Ah! Me apachurran Ok, no Nadie me apachurro Hey, ¿qué hubo? ¿qué hubo? Bienvenidos a la fiesta, señores Bienvenidos a la fiesta de Epsilon ¿Mueres? ¿Mueres? Eso ¿Mueres? Holograma Ah, este Ah, este holograma Eh, hay que echarle un vistazo, dice Ok ¿Qué encuentras, mono? ¿Qué encuentras? Ah, era para abrir esto Es que las puertas son como invisibles Algo así Son un tanto invisibles Las puertas Bueno, son como puertas de energía, ¿no? ¡Uy! No tengo munición Bien Lo único malo es que esta cosa tiene muy poquita munición ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué no está recargando? Bien 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 ¿Quién más? ¡Oh! Si revientas al que tiene el tanque de De lanzallamas Te revientas a todos los que están alrededor Esa no me la sabía Esa no me la sabía Muere, muere, muere Muere Bien 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 ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿Uno más? ¡Uno más y muere! Ya, se acabó Había uno escondido por aquí, ¿no? Este es el del escudo El del escudo, el del escudo, el del escudo, el del escudo ¡Oh! Me mandó a volar Me empujó, ¿vieron? Eso como que un portal de fuerza Y me mandó al carajo Ok Ok ¿Qué es tu estatus? Ah, es muy baja en la armadura Todas las flaneras Se acaban de arruinar ¿Quién se ha ido a la Mekora? No desde que se ha ido por el escudo ¡Vámonos! ¡Para mí! Ok ¿De aquí qué? ¿Esto no se abre? Esto no se abre Entonces es por acá ¡Uf! ¡Qué bueno está esto, eh! ¡Qué bueno está! O sea, podrían ustedes decir Es que es el mismo Destiny Nada más Le metieron más armas Pero no Sí cambiaron un poquito O sea, cada personaje Ya no es como antes El hechicero, por ejemplo Antes lanzaba una bola de energía grande Para exterminar todo lo que estuviera adelante Ahora no Ahora saca esa espada Está buenísimo ¿Qué más hace? Que de hecho esa espada Creo que ya la sacabas en el Destiny 1, eh Ahora que lo recuerdo Como que me acuerdo Que sí Que así había una espada Pero no recuerdo si era igual a A esto Bueno, la cosa es que sí lo han cambiado En ciertos aspectos La historia obviamente va a haber Muchas más expansiones Pero este juego no se trata Tanto del hecho de que cambien La jugabilidad de Destiny Que a los fans de Destiny les gusta Sino que Ampliaron la historia Eso es el plan De sacar un Destiny 2 El Destiny 1 Ya tenía demasiadas Demasiadas campañas Eh Tuvieron que sacar un nuevo Destiny Para poder sacar Nuevas expansiones Nuevas historias Esto está en fanco Tirador Al parecer Y esa cosa explota Gracias Gracias, gracias Pues en lo que a mí respecta En la opinión propia De un servidor Me gusta Me está gustando el juego Es interesante Me gustó el 1 Por eso me está gustando el 2 Creo yo que siempre En los juegos que te gustan Se Se agradece Que amplíen la historia ¿No? Tener una nueva historia Siempre es bueno ¡Mueran! 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 Y si les lanzo uno de estos ¡Oh! No, ni siquiera les di Creo Creo que ni siquiera les di Muerto ¡Eh! ¡Eh! ¡Ey! ¡Granada! ¡Granada! ¡Uah! Cuidado, cuidado Que estos monos sí lanzan granadas Y los de ellos sí son granadas ¿Eh? No son bolitas de energía como las mías No, las de ellos sí son granadas Bien, tranquilo, tranquilo ¿Qué es esto? Ah, es una lona Sí quiero una mano gigante Que me habían puesto encima Pero no Es una lona Que está papaloteando encima de ¡Eh! ¡Qué hubo! ¡Señor! ¡Por favor! No se me acerque tanto Espacio personal, señor Espacio personal Respete mi privacidad Respéteme A mí Y yo lo respeto a usted Eso explota Y mata a tus amigos ¡Eh! ¡La granada! ¡Bien! ¿Quién está por aquí? ¡Este! Este es el que se me estaba escondiendo De hecho Les digo que la mía esta no me gusta, ¿eh? Se mueve demasiado lento Y más cuando estás apuntando Cuando estás apuntando Es cuando más desespera Pero bueno ¡Uf! ¡Vámonos! 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 ¡Y! ¡Ah! ¡Yeah! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Qué traes, eh? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Traes ganas de esto? ¡Traes ganas un poco de esto! ¡Vamos, usted! Creías muy fuerte Creía muy fuerte Pero me lo reventé bien fácil Con el supercargada Y por eso tienes que guardar la supercargada Para este tipo de enemigos Que sí están demasiado Demasiado chanchos Se fijaron que Cuántos espadazos Le tuve que dar Para asesinarlo, ¿no? Eso quiere decir Que él sí estaba tremendo Es lo único que quiere decir Que este sí estaba tremendo ¿Mueres? Híjole, me aventaron una granada Dentro de mi escudo ¡Qué infelices! ¿Quién me está disparando? ¡Ah! Que están ahí como que unos cañones Disparándole a nuestras naves Tengo que destruirlos Tengo que destruirlos Para que no les den a mis naves A mis naves, amigas ¡Bien! Bueno ¡Muérete, mono! ¿Ya? ¿Ya fueron todos? Tan poquito que me duran, hombre Tan poquito que me duran Bueno, bueno, bueno ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Híjole, yo ya sin armas buenas De hecho, creo que tengo todavía Una de estas Sí, mira Ah, pero tiene tampoco alcance No, es que es como un lanzagranadas Esto, ya me di cuenta Pensé yo que era como una especie De bazooka Pero No, le estuve confundiendo Todo este tiempo Es como una especie De lanzagranadas Ok, bien Ok, bien Bien Ahí está ¿Quién más? Vi a uno aquí a la izquierda, ¿no? Bueno, me lo voy a aventar así al ruedo ¿Qué más da? ¿Qué más da? Es más con la pistola Con la pistola que hace más daño ¡Adiós! A esos ni siquiera les tienes que dar en la cabeza Nada más con que llegues Y les des uno en la jeta ya con eso Mueres y explotas, ¿no? Bien Esos son demasiado frágiles De un balazo te los echas Son muy, pero que muy frágiles ¿Tengo que bajar? Creo que sí, ¿eh? Comienzo a sospechar que esto se trata de bajar Acá Eso Eso Vámonos, vámonos El de lanzallamas El de lanzallamas ¡Oh! Ese lanzó como una especie de hechizo Una gran... O a lo mejor lanza bolas de energía como yo ¿Ese hechicero? Digo, no creo que nada más haya hechiceros de este lado También del lado enemigo debe haber alguna especie de hechicero, ¿no? ¿Munición? ¿Nada? A ver los de acá ¿Munición, por favor? Esta es la que yo quiero Que ya... Es todo ¿Ahora para dónde? ¿Tengo que seguir bajando o algo? Creo que sí Creo que sí El escudo del generador No El generador del escudo Más bien, no El generador del escudo Lo tengo que destruir Para que puedan destruir esta nave El único asunto Es que esperen a que yo salga Y no destruyan la nave conmigo dentro No destruyan la nave conmigo dentro Por favor Por favor Ese estaba a punto de explotar Iba a lanzar algo que explota Muérete Y explota a todos los que están ahí cerca Eso Se queman Se queman Muero Muero ¿Por qué siempre digo muero? Híjole Muérete Ya son todos Híjole Tenía que llegar otro Híjole Y es de los pesados Tenía que llegar otro de estos grandulones ¿No? Otro de estos grandulones Vamos Eso Ahora sí le di Ahora sí le di Grandote ¿Estás listo? Híjole Ay hijo de su madre No me peguen de cerca No me peguen de cerca mono Ya Se acabó Uy Uy Nada más porque es la beta Si no Si fuera la real Si fuera ya la versión definitiva Yo creo que de ese espadazo Me hubiera matado Esos grandotes Normalmente de un espadazo Te matan Este es el escudo Este es el generador ¿Qué? ¿Destruyo estos? No ¿Destruyo esto? No Tengo que bajar Destruir eso ¿No? Eso mero Ok Una bomba Si le di No Creo que ni siquiera le atiné Me llevo Ya Destruido Tengo que darle del otro lado No Tengo que ir para allá creo Tengo que dirigirme Hacia ese lado El único problema es que esta cosa No me vaya a Puta Man Si Debí suponerlo Que esa cosa me iba a atropellar Y me iba a matar Entonces hay que caminar Por la Por acá ¿No? Uy Esto está caliente Esto está caliente Espérate 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 Que esto está caliente Entonces como carambas Quieren que llegue de aquel lado Tenía que venirme Eso Aquí Destruyete Soy Rambo Ok Aquí viene esta cosa En cuanto pase por encima de mi Voy a aventarme la carrera Hacia ese lugar Rápido Rápido No 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 Regresa ¿Cómo lo hago? No pues ya vi Hay una plataforma aquí arriba Mira Aquí Y me subo Y ya paso por acá Ok Y eso es lo que me faltó en la otra Pero en la otra no había En la otra no había de esto Un balazo y se queda ¿Cuánto apuesta? No No es cierto Dos balazos Tres balazos Cuatro Cinco Ahí está Perdí la apuesta Ni modo ¿Ya? ¿Ahora qué? No Espérate Espérate Atropella esa cosa Chale Ya se torcieron a Zabala Nuevo objetivo Buscar a Zabala ¿No? Escapa De la nave comando Yo escapo Yo escapo Ya se frenó esta cosa El único asunto aquí es ¿Por dónde? ¿Por dónde tengo que escapar? A ver Brinca hacia acá Brinca Hacia allá Si llegas Si llegas Pequeño Bien Se está poniendo caliente La cosa Esto se está poniendo muy caliente Esto se está poniendo muy caliente Esto se está poniendo muy caliente Ábrame ¿Salí? ¿Todos murieron o qué? Nadie responde Me quito la luz Something's wrong Do not look at me Creature You are weak Undisciplined Cowering behind walls You're not brave You've merely forgotten The fear of death Allow me to reacquaint you Nooo Yo grito por él Porque él no puede Nooo Yo soy el objetivo Y tu luz Es mío En serio ¿Me matan en la beta? O sea Soy uno de los Uno de los tantos personajes Que se mueren en la beta ¿No? A Wii Orale Pues No sé por qué Me tengo la ligera sospecha De que la beta Aquí es donde termina Ya Se acabó Voy a decir Preordena ya Y bla 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 Sí mira Open director Ah Creo que ahora sí Ya puedo hacer Este Exploraciones Y tal vez ya puedo jugar El multijugador Sí mira Ok Bien Ya puedo entrar al crisol Muy bien señores Pues yo creo que hasta aquí Vamos a dejar El gameplay De el día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Ya saben que dejar el like En la parte de abajo No cuesta absolutamente nada Es totalmente gratis Muchas gracias por acompañarme A través de este video Espero que les haya gustado El gameplay de Destiny Déjenme aquí en la parte de abajo Su comentario ¿Qué les pareció Esta nueva entrega? La versión que estamos jugando Los recuerdo Es la versión de PC Que para hacer la beta todavía Creo que corrió bastante estable ¿Me gustó? ¿Me gustó? Yo tenía miedo De que tuviera ahí Sus lagazos Y sus bugazos Pero no Al parecer Está corriendo Bien dentro De lo que cabe Déjenme ustedes Su opinión Que yo estaré encantado De leerlo Yo por lo pronto Me despido Nos vemos la próxima ¡Chao! Vamos a aventarnos Unos combates En el crisol Yeah 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 Amen 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 Gracias.